Te imaginas toparte con un mendigo y darle algo casi todos los días en la misma calle y que un día en tus sueños te enteras que era Dios Pues eso le pasó a un hombre hace muchísimos años atrás cuando aún los españoles vivían por estas tierras ¿Y dónde? Pues hoy en Calles Misteriosas hablaremos de 5 esquinas Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a todas las personas que nos han apoyado en el primer capítulo De verdad nosotros estamos más agradecidos con ustedes por habernos brindado este apoyo y gracias a ustedes pues vamos a poder traer toda una temporada Con esto mencionado pues comencemos 5 esquinas es otra de las calles muy populares en Ayacucho y está formada por el Girón Carlos F. Vivanco, el Pasaje Londres y el Girón 2 de Mayo que anteriormente se llamaba Calle Tambo Por aquí en Antaño solían salir automóviles hacia Cangallo y Andahuaylas y con el paso del tiempo es ahora un lugar de mucho tránsito y el Pasaje de Londres se convirtió en una calle peatonal y así como en tres máscaras muchos propietarios vendieron sus tierras a otras personas y actualmente está llena de negocios Pero esta calle tiene una historia muy misteriosa que ocurrió hace muchísimos años atrás y como protagonistas tuvo a un mendigo y un señor noble español que por los lujos e importancia que tenía en la ciudad pudo haber sido un conde o marqués y que éste vivía por la calle 2 de Mayo Muchos afirman que el hogar de este noble señor pues pudo haber estado ubicado cruzando 5 esquinas Lo cierto es que nadie conoce el nombre de este personaje ni tampoco dónde pudo haber vivido No existe ningún registro, no existe nada que pueda corroborar dónde pudo haber sido su casona, su hacienda, su hogar Así que al preguntar en este lugar una señora que vende chicharrones nos mandó donde el señor Edgar de la Cruz quien atiende en esta bodega El señor que gentilmente accedió a esta entrevista nos contó que vive por 5 esquinas hace más ya de 65 años También nos contó un poco de esta historia de esta calle Había acá un club de aquí los 2 de Mayo Todos los hombres que portaban armas Tenían sus clubes y ahí hacían sus reuniones Cada día porque era como un casino jugaban Antes no había máquinas de la moneda Ellos jugaban casinos, timba con dados Ahí ahora ya es una tienda Entonces ese tiempo había un mendigo separado en 5 esquinas Pedía limosno porque era un anciano con aspecto de pobre, ¿no? El mendigo y la gente que a estas horas altas de la madrugada Como jugaban ellos toda la mañana hasta las 2, 3 de la mañana, 4 A esa hora ya descansaban y volvían a su casa Por ahí el mendigo siempre decía una propinita, una caridad Y el señor había perdido, el señor que siempre le daba sus libras esterlinas O si no 5 décimos, todo era de plata, de oro, ¿no? Ese señor recibía así su moneda Pero ese día perdió todo, ese señor que le daba la limosna Perdió las acuestas, perdió todo su dinero Y como no tenía dinero, le dio un revólver de su propiedad Con su inscripción, con su nombre El mendigo lo recibió, ¿no? Pero ese revólver apareció después en la catedral, en el altar mayor Y eso era como un mirado Porque cómo ese mendigo iba a entrar a la catedral a esa hora Y cómo iba a aparecer el revólver ahí Y tenía el nombre de la persona del dueño Y entonces la gente empezó ya a especular, bueno, a hacer cosas, ¿no? Se dice que el caballero estaba muy frustrado con este acontecimiento Pensó que había sido burlado por el mendigo Y comenzó a buscarlo desesperadamente Quería atraparlo y confrontarlo Hasta que tuvo un sueño muy extraño Donde el mendigo aparecía y le decía que era el mismito señor Jesucristo En una tierra donde existen muchísimas iglesias Él estaba convencido de esta revelación divina Le dijo a su esposa, amigos Y al poco tiempo toda la gente en Huamanga de aquel entonces Estaba enterado de este rumor Ya que el hombre, en recuerdo a lo sucedido Levantó una urna con una cruz Y la efigie de Jesucristo Y que es venerada hasta el día de hoy Cada 2 de mayo Por los vecinos de este girón Que lleva el mismo nombre A diferencia de la escultura de tres máscaras Que no pudimos encontrar En la actualidad sí existe la cruz de cinco esquinas Y está ubicada en el colegio parroquial de San Antonio de Huamanga Y específicamente aquí No pudimos encontrar al vecino responsable Que tiene la llave actualmente Así que por fuera solamente se puede ver de esta forma En el día 2 de mayo Que es el patrón del 2 de mayo Toda la asociación 2 de mayo Que ahora ya está disuelto por motivos de la pandemia Pero ese tiempo sí se hacía procesión A pesar que este año sí se llevó a cabo la Semana Santa Pero esperemos que no se pierda esta costumbre Ya que de esa forma es recordada esta historia De esta popular calle Espero que les haya gustado Este segundo reportaje de Calles Misteriosas Les invito a que se puedan suscribir a mi canal Que voy a estar trayendo más contenido como este Y también por si quieren ir a Facebook Pues pueden encontrar este video En mi página de Iluminea Films Y bueno, sin más Cuídense mucho Y conmigo será hasta el próximo capítulo Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!